El boulevard tendrá una profunda remodelación, incluyendo zonas verdes. Ya tenemos cartel de la romería de la Virgen de Luna. El PSOE renueva su ejecutiva. La Guardia Civil detiene a una persona supuesta autora de un delito continuado de hurto de maquinaria y herramienta en una empresa agroganadera de Pozo Blanco. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y el lunes 31 de enero. La Delegada Territorial de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva, ha presentado hoy en Pozo Blanco los proyectos que el Ayuntamiento va a llevar a cabo a través del Programa de Calidad Urbana Ciudad Amable, en el boulevard. Muy buenos días a todos. En primer lugar, como siempre, darle las gracias y la bienvenida a los medios de comunicación por estar aquí en Pozo Blanco, en la avenida Villanueva-Córdoba, aquí en el boulevard, en una de las arterias más importantes, principales de nuestro pueblo. Y también, pues, darle otra vez las gracias a nuestra Delegada de Fomento, Infraestructura, Cristina Casanueva, por querer estar en nuestro pueblo y por traer también otra iniciativa, otra propuesta, que como hemos dicho en muchas ocasiones, y esta una más también, Delegada, estaba guardada en el cajón casi hace nueve años, y la Junta de Andalucía, del nuevo gobierno de Juanma Moreno, que después de tres años ha vuelto a impulsar y ha puesto a poner en marcha y que ya es una realidad prácticamente con todos los procedimientos administrativos cumplimentados y para que muy breve, pues, sea una realidad aquí la ejecución y la remodelación de esta zona del boulevard en Pozo Blanco. Bueno, concretamente la iniciativa de Ciudad Amable, uno de los proyectos importantes para nuestro pueblo que se va a poder llevar a cabo en los próximos meses y que será la delegada la que, con mucho más detalle, pues, irá explicando cada una de las actuaciones que se van a llevar a cabo para mejorar esta zona principal de nuestro pueblo y, fundamentalmente, en el ámbito comercial, mejorando la accesibilidad, y en el que también, pues, se van a poner un entoldado en torno a 1.530 metros cuadrados sobre una superficie total de casi 4.500 metros en las dos primeras fases de este boulevard. Teníamos que darle cierto protagonismo a esta zona. Entendíamos que se puede mejorar muy mucho, pues, estas dos primeras fases del boulevard y, fundamentalmente, se va a poner en valor lo que es el mobiliario, lo que es la electricidad y, sobre todo, fundamentalmente, vamos a habilitar esas cubiertas vegetales o esa zona verde donde las echamos en falta y donde, dentro del equipo redactor, pues, creo que han hecho un gran trabajo, un buen proyecto en estos últimos meses y la que esperamos que sea del agrado de todos, fundamentalmente, dándole más protagonismo a una zona de distancia y que esas zonas verdes, pues, sigan siendo protagonistas para todos nosotros. Se ha trabajado, como repito, en estos últimos meses, por parte de la delegación de la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Pozo Blanco y también con el equipo redactor por la mejora de la instalación del riego de mobiliario humano de pérgolas, en las que la propia madera, pues, también va a generar zonas de sombra y la que se ha hecho un estudio pormenorizado y concienzudo de lo que es la vegetación, pues, no solo de la zona, sino la que es más útil también para esta parte de Pozo Blanco, pues, viendo en diferentes trabajos y estudios que se han analizado, pues, todas y cada una de las propuestas, pues, para que este proyecto, una vez se haga realidad, pues, sea lo más útil y, sobre todo, lo más sostenible posible. Yo, sin nada más, vuelvo a reiterar mi agradecimiento a todas las personas que lo han hecho posible, que espero que muy pronto puedan comenzar las obras de remodelación, que pongan en valor también esta zona y que, por supuesto, una vez más, pues, todos los pozalbenses nos sintamos muy orgullosos de ello, agradeciendo, pues, a nuestra delegada ese trabajo incansable que viene haciendo con nuestra tierra, con Pozo Blanco y con la comarca de Los Pedroches en estos últimos meses y que este proyecto es fruto de todo eso, de su compromiso, de su dedicación y que, una vez más, pues, va a ver la luz, pues, muy pronto. Gracias, delegada y gracias a todos, una vez más, por ese trabajo y por hacerlo posible. Pues, muchas gracias, alcalde. La verdad que tengo que decir que es de los primeros proyectos que me comentó el alcalde al llegar al puesto en este sentido porque era de los proyectos que en la provincia habían sido unos pocos los municipios que habían sido beneficiarios de esta línea de ayuda en 2014 y Pozo Blanco y Castro del Río se quedaron rezagados con, primeramente, solo un convenio marco que no avanzó mucho más en esta intervención en la avenida de Villanueva de Córdoba. Por eso, el año pasado, a finales de 2020, fue cuando retomamos todo el procedimiento, todo el proceso, primero de buscar fondos y también de redactar un proyecto, un proyecto que hoy ya se encuentra redactado, que es la noticia que le queríamos hacer llegar a los vecinos, que justo un año después tenemos un proyecto sobre el cual actuar y también fondos, que son fondos europeos, los cuales la Junta de Andalucía va a proporcionar el 70% de la inversión y el 30% restante, pues, el Ayuntamiento de Pozo Blanco. Una intervención que se entendía que era fundamental realizarla, uno de los ejes principales de la ciudad y, sobre todo, muy comercial, en el que se echaba en falta vegetación, vegetación que anteriormente había tenido, pero que con la reforma que se hizo de esta zona, pues, prácticamente, quedó sin sombra, en verano, con mucho calor y donde podría ser un paseo perfectamente, muy, muy utilizado por los vecinos de Pozo Blanco. Como digo, un proyecto de 2014, que en 2022 estamos poniendo ya en marcha, dentro de los presupuestos y con un compromiso total del Gobierno de Juanma Moreno, que, como digo, en solo un año, pues, ya tenemos el proyecto, está desbloqueado y vamos a impulsar un proyecto más que va a mejorar la calidad de vida, que va a incidir en el día a día de los vecinos que transitan esta avenida y, sobre todo, vamos a crear también empleo y actividad económica, que es lo que Juanma Moreno está diciendo que es necesario hacer y, sobre todo, en las zonas rurales, como es Pozo Blanco. Las obras, como se pueden ver, intervienen en todas las zonas, que son peatonales, incluso de paso en la rotonda que hay en la avenida, cogiendo, pues, teniendo más vegetación y, como bien ha dicho el alcalde, también buscando la sombra y también cambiando en algunos sitios el pavimento, por un pavimento que sea más sostenible y que tenga ese sello verde que la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía está poniendo en marcha en toda su obra. Una obra que va a estar dentro del Plan VIVE de regeneración de espacios públicos y que van a tener una inversión de más de 178.000 euros, a los cuales tendremos que sumarle el importe de la redacción del proyecto, la dirección de obra y algunos también trabajos que se han tenido que hacer para poner en marcha este proyecto. Más de 178.000 euros que, como digo, van a hacer esta zona más habitable, más confortable y, sobre todo, pues, teniendo que partir de un, como digo, una zona que ya estaba ejecutada, que tiene un subsuelo y que nos condicionaba bastante, pero que se ha hecho un gran trabajo por los equipos redactores para estudiar, como decía también el alcalde, todo lo que tiene que ver con las zonas de sombra, con las de luz, con el calor, con también las zonas de sombría en invierno, para aclimatarlo y, sobre todo, para hacer una zona que realmente dé soporte y dé solución a algunas de las demandas que nos hacían los vecinos de Pozo Blanco. Un proyecto que se suma al resto de inversiones que estamos realizando desde materia de carreteras, de infraestructuras, con también la ronda norte y, por supuesto, también en proyectos de rehabilitación de viviendas y de adecuación funcional, que, de nuevo, Pozo Blanco ha sido beneficiario mucho de sus vecinos, los cuales, como digo, desde la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía incidimos en proyectos de gran envergadura, en este, un poquito más chiquitito, pero que tiene una incidencia total en la ciudadanía, en su día a día, y también fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven aquí. Así que, por mi parte, hemos intentado hacer una infografía. En unos días esperamos tener también un vídeo que poder hacer llegar para que sea más visible cómo quedaría este paseo y esperando que venga a dar solución a una necesidad que planteaban los vecinos que llevaba arrastrándose desde 2014, pero que ha tenido que ser el gobierno de Juanma Borrero, el que una vez más dé respuesta a un proyecto histórico que estaba dando vueltas y algunos de ellos guardados en los cajones que hemos desempolvado y le hemos dado puesto nuestros sellos y son una realidad y esperamos en los próximos meses. También decir que una vez se ha aprobado el proyecto, la fase que tienen que pasar todos los proyectos de este tipo por la consejería y hoy acaba de hacerlo por la Junta de Gobierno local, el siguiente paso es ya redactar el convenio de ejecución. En 2014 se firmó el convenio marco y ahora vamos al de ejecución, que es el que va a posibilitar la obra y una vez que se firme, con la consejera y el alcalde, nos iremos a la licitación. Con lo cual, a lo largo de este año, en función de cómo avancemos con ese borrador, que ya hay un primer borrador de convenio de ejecución, pero tiene que pasar por el Pleno del Ayuntamiento, también por la fiscalización nuestra y este era el paso previo, pues en los próximos meses esperamos estar hablando de una nueva licitación, de una nueva inversión y de una nueva realidad, de un proyecto más en el municipio de Cozo Blanco, del que estamos muy contentos de seguir desbloqueando día a día proyectos y sobre todo dando respuesta a las necesidades de los vecinos. El sábado se presentaba el cartel de la Romería de la Virgen de Luna 2022, obra de Araceli Durnes Delgado. Señor alcalde de Cozo Blanco, de Santiago Cabello, don Senaría, párroco de Santa Catalina, Juan L., Juan García, capitán de la Virgen de Luna, Miguel Ruiz, el pregonero de la fiesta de este año, Araceli, la autora del cartel, su familia, medio de comunicación, todos los que habéis tenido bienestar hoy aquí, en nombre de la cofradía de la Virgen de Luna, os doy las bienvenidas y os agradecemos, agradecemos y os agradezco que estéis aquí. También quiero recordar a todos los que a través de la televisión, los medios de comunicación van a seguir este acto, lo verán después, porque a fin de cuentas esto está enfocado al pueblo de Pozo Blanco. En la medida que lo defundamos y en la medida en que lo vean, pues colaboraremos más a que la romería y la fiesta pues sea lo que deseamos. Queremos también tener, o esto sería la iniciativa o el primer acto de varios que vamos a tener enfocados a promocionar la romería de la Virgen de Luna, que por otro hecho es, la estamos esperando con una ilusión tremenda, porque todos sabemos el año pasado como fue y las circunstancias que vivimos. Ya sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a don José María, como anfitrión de la casa y como capillán de la confrería, que nos diga algunas palabritas. ¿Vale? Mis palabras muy sencillitas. Buenas noches a todos, que si todos hemos estado en la Eucaristía, bienvenido a vuestra casa, esta casa grande de Pozo Blanco, que es la casa de todos. Reitero por los saludos al alcalde, el capitán, el pregonero, la autora del cartel y su familia y a todos. También las camareras, el mayordomo también. A todos. Bienvenido a esta casa que es sencillo acto que vamos a presentar el cartel que va a anunciar la fiesta de la Virgen. El año pasado también lo presentamos y después, pues, vino la Virgen y vino a tener la esperanza. Me acuerdo que esos días tan horribles, ¿no?, de todos los días, uno, dos, incluso hasta tres muertos de COVID aquí en Pozo Blanco, unos días terribles, ¿no?, y muchísimos enfermos. Vino la Virgen y nos trajo la auténtica esperanza. Se separaron las muertes y gracias a Dios pues fuimos saliendo a ver la luz cuando vino la Virgen. Viene nuestra Madre, por lo tanto, invitaros que este pequeño sencillo acto pues sea el momento de la alegría, la alegría de que viene nuestra Madre y a esperar y a prepararnos para su llegada. Bienvenidos a todos y que tengamos este feliz acto de inauguración, presentación del cartel de la Virgen de Luna. La historia del cartel del abanunciador de la Virgen de Luna que se empezó allá por finales de los 50 del año del siglo pasado pues lógicamente ha evolucionado de una forma como ha evolucionado la técnica como ha evolucionado todo lo que es la maquetación y una serie de cosas. Entonces los primeros que hubo que era un simple texto anunciador en un pasquín más o menos pues lógicamente hasta hoy eso ha evolucionado. No obstante algunas veces ha sido pintura otras veces ha sido fotografía otras veces ha sido algún dibujo pero hace esos 17 años la cofrería de la Virgen de Luna la Junta Directiva consideró oportuno que se lo dijéramos a personas que de alguna forma estaban relacionadas con nuestro pueblo que vivían las costumbres de una forma artificial y que evidentemente supieran pintar porque si no no podría hacerse ¿no? Y entonces transmitieran ese sentimiento a los carteles anunciadores de la Romequía y fiestas. En esta ocasión nos dijo un pajarito que había una persona que sabía pintar ella no es pintora ella es profesora de infantil en Marbella y por otras circunstancias también por la relación que tenía perdón por la relación que tenía porque por ascendencia materna Araceli pertenece a una familia que sobre todo en el siglo pasado estaba tan vinculada a la cofrería y a la Virgen de Luna que no se concebía prácticamente Delgado Vizcaíno con la la relación aleatralentesa que no se concebía a esta simbiosis. Allá por los años veinte del siglo pasado Don Segundo Delgado y su abuelo de Araceli lo nombran capitán de la Virgen de Luna debido a la contienda civil que hubo en el treinta y seis desaparece de la cofrería y muere Don Segundo. Cuando pasa esto en el treinta y nueve un grupo de cofrades que habían pertenecido a la anterior cofradía o a lo que se perdió deciden que lo inmediato era seguir con ella hacer reorganizarse y se reorganiza la cofradía en el año treinta y nueve y nombran a capitán a un hijo de Don Segundo a Don Antonio Delgado Vizcaíno y abuelo de Araceli que se hace cargo de la cofradía y en aquellos días cuando se empieza a reorganizar se inscriben todos los que se apuntaron o decidieron pertenecer a ella en una lista que es muy curiosa. Así en el diecinueve del cuatro el primer nombre que aparece en esa lista es Don Antonio Delgado Vizcaíno. Entonces tenía diecinueve años y es el capítulo no un gran capital pero si indagamos en esa lista que es muy curiosa que nosotros la tenemos vemos algo que quizás ustedes muchos no sepan y es que el trece del cinco de ese mismo año o sea un mes después aparece Don Ricardo Delgado Vizcaíno hermano Don Antonio y tu abuelo también aparece en esa lista y si me permiten una coincidencia personal dos días después el quince de mayo aparece en esa lista Manuel Marín Cabrera mi padre entonces ellos tenían una vinculación muy grande no ya solamente con él sino con toda la familia posteriormente años después otro tío otro hermano más Cecilio pertenece a la confraría la vinculación pues de esta familia con la confraría es tan real como que que es lo que le estoy diciendo tres de la vía de Doña Anitta y del segundo eran cofrades pero es más cuando se organiza la confraría Doña Anitta Delgado porque así la llamaba hasta su muerte Doña Anitta se hace cargo de la camarería de la Virgen si alguien no sabe lo que está en camarera es vestir a la Virgen cuidarla limpiarla tenerla tan decente como se merece la imagen y cuando ya es un poco mayor y demás le hace el testigo a su hija Josefa Delgado o sea que la familia de Araceli tiene una vinculación tan grande con la confraría sobre todo en el siglo anterior que evidentemente ese pozo tiene que que haberse transmitido de alguna forma a este cuadro que es lo que pretendíamos no pretendíamos a otra cosa entonces sin nada más ella como ha dicho el profesor de infantil en Marbella pinta y nos va a presentar que ya estamos deseando de verlo el cartel anunciador de la fiesta y romería del año dos mil dos mil veintidós perdón entonces ruego le pido que ella nos acompañe que salga a la feria que el alcalde y el capitán de la Virgen de Luna la acompañen y entre los tres nos descubran el misterio que ella ha querido transmitir un saludo y el capitán Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos por nuestra presencia aquí, al señor alcalde, a don José María, al capitán, a los hermanos de la Virgen de Luna. Gracias a todos por estar aquí acompañándome y acompañando a la confradía en este momento tan importante y especial. Qué bien, Madre del Cielo, Virgen de Luna, que siempre nos reúnes motivados por ti y, como siempre, tú en el centro. Me siento muy afortunada por estar aquí y haber tenido el privilegio de realizar el cartel de la Virgen de Luna este año. Como ya han dicho, aunque yo no he residido aquí, en Pozo Blanco, mis vínculos familiares hacia la Virgen de Luna han sido, en cierta medida, bastante relevantes y muy estrechos. Me refiero a que con gran orgullo puedo decir que en el siglo pasado mi bisabuelo, Segundo Delgado, fue el capitán de la confradía. Y su mujer, mi bisabuela, Anita Vizcaíno, ejerció de camarera a la Virgen, así como mi tía José. Y, por supuesto, nuestro querido tío Antonio, que siempre siguió los pasos de su padre y tomó el relevo de capitán de la confradía durante 52 años. Estoy tan emocionada por este momento, porque ahora puedo decir que yo, en cierta manera, he podido participar en algo tan importante para esta confradía, así como lo hizo mi familia. Os cuento que, desde pequeña, mis padres me han inculcado unos valores de los cuales estoy hoy bastante orgullosa. Por ello, recuerdo la salve a la Virgen el día de su romería, acompañada por mis padres y hermanos. ¡Cuántas emociones, Virgen de Luna, viéndote allí, con el repiqueo de la campana en la ermita, y sentir a tu pueblo, a Pozo Blanco, rezándote allí mismo a la misma vez! Recuerdo la encina y los peñascos, donde corriendo íbamos y nos juntábamos con los amigos de toda la vida, y que, gracias a Dios, lo viviremos este año. Recuerdo la alegría del reencuentro, el cariño que todos habían puesto en realizar sus comidas, y el sabor tan rico de todo lo que nos traía. ¡Cómo olvidar esos torrenitos, los huevos duros y el hornazo! Estos recuerdos venían a mí constantemente, al realizar el cartel, a decidir qué podía plasmar en mi cartulina impoluta, para honrar y enaltecer, con mis toppers trazos de lápiz, la humildad y la belleza de la Madre de Dios. Me encomendé a ella, y lo que veis ahora, es el fruto de horas de trabajo, y de ruego, plegaria, para lograr que, con mis dedos y mis manos, pudiese plasmar lo que mi corazón deseaba para vosotros, para Pozo Blanco. Como podéis apreciar, la técnica que he utilizado es la de dibujo a grafito, donde he querido conseguir llevar la imagen de la Virgen de Luna a la cercanía de todos los corazones pozoalbenses, para que podáis acariciar su misterio, enamoraros de su dulzura y beber de la esperanza que, con su imagen, nos concede a todos aquellos que nos acercamos con humildad ante su excelsa presencia. He intentado llevar al papel la belleza de su imagen, resaltando el rostro de una madre, que nos presenta a su hijo, con orgullo y con respeto, y que, desde su misteriosa concepción, sabía que no era digna de llevar en su seno al propio hijo de Dios. Para finalizar, quiero contar que ha aportado un detalle muy especial para mí. He querido que la Virgen lleve un broche con tres bellotas que me regaló mi abuelo Ricardo, siendo una niña en la romería, y que, desde pequeña, lo conservo con muchísimo cariño. Muchísimas gracias a todos. ¡Viva la Virgen de Luna y su niño! Ella nos ha regalado lo más bonito que hay. No se puede equiparar ese recalo con el detalle que nosotros vamos a tener con ella por el hecho de haber hecho esas cosas tan bonitas. Ruego a Juan García, capitán de la cofradía, que le va a hacer un pequeño regalito. Hay tres puntos fundamentales. Lo que hay en la cofradía, lo que hay en la iglesia, como las cofradías religiosas que somos, y, evidentemente, no se concibe la fiesta sin el pueblo de Pozo Blanco. Entonces, a continuación, una parte responsable de la cofradía nos va a decir una palabrita también en este acto. Ante todo, buenas noches. Gracias a los que habéis querido acompañarnos en este momento. Y, por supuesto, no me quedan más que palabras de felicitación a esta actora que nos ha hecho, la verdad, una verdadera joya. Y cómo ha querido que la vida se haya alineado, al cabo de tantos años, y tan ligado a la familia delgado, menos representada ahora en este bonito cuadro. En nombre de la cofradía, por supuesto, del mío propio, y en nombre de Pozo Blanco, Araceli, muchísimas gracias. Gracias. Que ella te bendiga y esté mucho tiempo ante nosotros. Cómo no, agradecer a don José María siempre la buena disponibilidad para este tipo de actos, señor alcalde. Por supuesto, no ya como persona de alcalde, sino como representante de todos y cada uno de los pozos albenses, pues está también en el acto. Desearos lo mejor. Y, bueno, estamos ya mismo. Esto sirve de prórrogo. Marcha, cuenta atrás para traer a nuestra Virgen de Luna, que este año, si Dios quiere, y todo sigue como está, más o menos previsto, pues la traeremos, pues, digamos, un poquito más dignamente que el año pasado, que tuvimos que traerla en las circunstancias que tuvo que ser. Pero para eso está la cofradía, para cumplir con su deber de traer a la Virgen de Luna. Muchísimas gracias y felicidades, Araceli. Gracias. Por último, como hemos dicho las tres partes fundamentales, el representante de nuestro pueblo, don Santiago Cabello, va a cerrar el acto y nos va a decir alguna cosita también al respecto de esto que hoy iniciamos aquí y que culminará el día 20 con la traída de la Virgen. Cuando quiera, Santi. Bueno, muy buenas noches a todos. En primer lugar, darle las gracias una vez más por querer estar en este acto tan simbólico y como han podido ver tan emotivo, siempre por abrirnos la casa, nuestra casa, la casa grande, como dice nuestro parro con nuestro amigo José María, también por su compromiso, su disposición, siempre con nosotros y sobre todo siempre con el pueblo de Pozo Blanco. Gracias una vez más. Gracias, capitán, por estos meses también de cercanía, de compromiso, también de estar desvelándose siempre para que pudiera llegar este día y de muchos otros que no se conocen en la sombra y que siempre también, a pesar de las dificultades que hemos pasado este último año, siempre os honra, así como capitán y a toda la cofaradía, poder continuar con este legado histórico del cual nos sentimos tan orgullosos y que el pueblo de Pozo Blanco, una vez más, os agradece todo el esfuerzo que estáis haciendo. En nombre de vuestro pueblo, de nuestro pueblo, gracias, capitán, gracias también a toda la cofaradía. Señor pregonero, qué alegría verte también por primera vez aquí. Espero que estos últimos días y semanas hayan sido, a pesar de estar también llenos de nervios, seguro que de mucha ilusión y deseando también de que pueda llegar ese pregón, que estamos convencidos de que será muy bonito, será muy especial y, como no, muy emotivo viniendo de una persona tan humilde, tan cercana y siempre ha estado al servicio de los demás, ayudando y haciendo felices a tantas personas. Deseando estamos ya, amigo Miguel, y muy contento y muy orgulloso de que seas este año el pregonero de nuestra patrona, de nuestra Virgen de Luna. Camareras, ayordomos también, gracias por vuestra labor. Y, como no, a nuestra querida Araceri, he tenido la suerte de conocerla hace un ratito y solamente transmite mucha humildad, mucha ilusión, mucha esperanza también. Escuchándola también, pues se ve que en estos últimos días ha tenido mucho entusiasmo al poder configurar este bonito, de verdad, cartel, del cual te tienes que sentir muy orgullosa. Y, como no, pues todo lo que ha comentado Manolo es el legado también de la familia, que seguro que también desde el cielo se sentirán muy orgullosos de ti, de toda la familia, y que también pueda estar representada nuestra Virgen y su niño en los próximos días. Gracias de corazón, enhorabuena. Y, sobre todo, nada más, que han sido meses muy complicados. El año pasado no pudimos traer a nuestra Virgen como todos quisiéramos. Espero que este año, y deseo, ha sido también una decisión complicada, la que se ha tenido que tomar en estos últimos días, pero, afortunadamente, tanto la parroquia como la propia cofradía, junto al Ayuntamiento, creemos que hemos tomado la decisión más acertada, siempre cumpliendo con todas las medidas y las normas sanitarias que así nos trasladen, pero creo que la Virgen debe de venir este año, si todo transcurre con normalidad, en las mejores condiciones posibles, por su camino, con su gente, con su pueblo, porque también lo necesitamos, porque han sido meses complicados, donde, a pesar de tenerla lejos, también la hemos tenido muy cerca, y, a pesar de no verla, también nunca ha salido de nuestros corazones. Gracias también, Virgen, por cuidarnos, por protegernos, por estar siempre muy cerca de nosotros, en un pueblo que te ha necesitado muy mucho en estos últimos meses, y, como decía José María al inicio, igual que el año pasado, espero que cuando llegue y esté entre nosotros físicamente, pues también se calmen los contagios, volvamos a recuperar la normalidad y podamos mirar al futuro con ilusión, con esperanza, y que los que decimos y creemos en los principios y en los valores que tiene nuestra romería, nuestra historia y nuestra Virgen, siempre nos sigan acompañando fundamentalmente, con mucha fe. No nos abandones, que estés siempre con nosotros y ayúdanos, Madre. Muchísimas gracias a todos, nos vemos muy pronto en los próximos actos y actividades relacionados con nuestra romería, nuestra fiesta de la Virgen de Luna, y, como no, viva Pozo Blanco y viva la Virgen de Luna. Bueno, pues, veis, hemos procurado y hemos pretendido que esto sea un acto sencillo, un acto en el que lo importante es ese cartel que abre, de una vez por todas, la fiesta de este año de la Virgen de Luna. Muchas gracias, Araceli, muchas gracias a la familia, y recordaros que seguimos estando en un estado un poco complicado. Ahora, cuando terminemos, vamos a procurar, vamos a juntarnos mucho, y eso sí, sentirnos muy felices, habrá una sesión de fotos y demás, con las autoridades y demás, y reiteraros vuestro agradecimiento por haber venido y por habernos acompañado a la confradía y a Araceli en esto, que para ella ha supuesto una gran ilusión, supongo, como así nos ha dicho, y muchas gracias. El próximo día 20, sin dudarlo, sin dudarlo, la Virgen de Luna estará, aparte de ahí, en la imagen estará ahí, para cuidarnos y ayudarnos. Muchas gracias, y que paséis una feliz noche. La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios que viene realizando en la provincia, como complemento al plan para luchar contra robos y hurtos en explotaciones agrícola y ganadera, ha detenido a un varón de 41 años de edad, como supuesto autor de un delito continuado de hurto de chatarra maquinaria y herramientas. La Guardia Civil tuvo conocimiento, por una denuncia presentada en el puesto de Pozo Blanco, de que se habían cometido varios hurtos en el interior de una empresa agroganadera de la localidad, donde autor o autores desconocidos, tras acceder al interior de la empresa, habrían sustraído unos 500 kilos de chatarra, un arrancador de caminos, un juego de llave fija, un radiador de carretilla, pinzas de arranque para camiones, una rack de telecomunicaciones, piezas de camión y 12 cuchillas metálicas de los carros mezcladores. La Guardia Civil inmediatamente se trasladó al lugar indicado, y tras comprobar lo denunciado, el equipo Roca, que actúa en la zona norte de la provincia, se hizo cargo de las investigaciones para el esclarecimiento de los hurtos, identificación, localización y detención del autor o autores de dicho ilícito. La inspección ocular efectuada en la citada empresa, unida a los datos obtenidos en la investigación que el equipo Roca ha venido efectuando, permitieron averiguar que los efectos, la maquinaria y herramientas sustraídas, habrían sido vendidos por el presunto autor en un establecimiento de reciclaje de la provincia, donde fueron localizadas partes de los efectos sustraídos que fueron intervenidos ante ello, tras obtener indicios suficientes de que esta persona era la presunta autora de los hurtos, se procedió a su detención como supuesto autor de un delito de hurto detenido, y diligencia instruida han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. En la noche del 28 de enero se celebró en la sede del PSOE de Pozo Blanco Asamblea Extraordinaria, en la que se procedió la elección de nueva comisión ejecutiva local y miembros del Comité Provincial. Con esta asamblea, el PSOE de Pozo Blanco cierra su ciclo de renovación orgánica, que comenzó en octubre con la celebración del 40 Congreso Federal en Valencia, donde se proclamó secretario general a Pedro Sánchez. Fue aprobada por unanimidad el informe de gestión de la ejecutiva saliente, defendido por la hasta ahora secretaria general auxiliadora Pozuelo, la cual en su intervención hizo un recorrido por estos años, haciendo referencia a los actos celebrados, procesos electorales, etc., y concluyó agradeciendo a la mittencia su respaldo durante el mandato. También se procedió a la votación de las candidaturas a secretaria general del PSOE de Pozo Blanco. Resultó elegida por unanimidad la lista de nombres para la ejecutiva encabezada por la actual portavoz del Grupo Municipal, Rosario Rossi. La recién elegida secretaria general en su intervención tras el nombramiento agradeció la tarea de la anterior ejecutiva y la confianza depositada en su proyecto, una propuesta que combina renovación y experiencia para afrontar los futuros procesos electorales y los retos que el partido tiene por delante, todo ello con un firme compromiso con Pozo Blanco, estando a la altura de las necesidades de este municipio en un momento tan crucial como el que vivimos. También se eligió por unanimidad la propuesta que llevará el Comité Provincial, auxiliadora Pozuelo y Rafael Villarreal, que acompañarán a César Bravo-Santervá, quien ya fue elegido en el Congreso Provincial como miembro del Comité. La ejecutiva del PSOE queda como sigue, presidente Francisco López Cobos, secretaría general María del Rosario Rossi Lucena, vicesecretaría general y secretaria de Administración Virginia Cantero Ranchal, secretaría de Organización Juan Jurado García, secretaría de Política Municipal Manuel Yergo López, secretaría de Acción Electoral y Nuevo Afiliado Rafael Villarreal García, secretaría de Cultura Juan Bautista Carpio Dueña, secretaría de Agricultura y Ganadería Araceli Araujo, secretaría de Educación, Formación y Comunicación Antonio Enrique Carzón Ruiz, secretaría de Turismo Francisca Dueña López, secretaría de Igualdad y Política Institucional Auxiliadora Pozuelo Torrico, secretaría de Servicios Sociales María Isabel Rubio, secretaría de Empleo y Autónomo Francisco Ranchal, secretaría de Salud María del Carmen Yamuza Dublino, secretaría de Pymes Comercio y Comercio Exterior Miguel Ángel Urbano Amado, secretaría de Participación Ciudadana Antonia Moreno y secretaría de Dinamización y Mantenimiento de Sede Pedro Jesús Arevalo. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El Boulevard tendrá una profunda remodelación, incluyendo zonas verdes. Ya tenemos cartel de la Romería de la Virgen de Luna. El PSOE renueva su ejecutiva. La Guardia Civil detiene a una persona supuesta autora de un delito continuado de hurto de maquinaria y herramienta en una empresa agroganadera de Pozo Blanco. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense, sean responsables y que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!